¿Qué es la justicia que está cada vez más concienciada de las posibilidades que le aporta la posibilidad de aplicar penas de justicia restaurativa? Necesita instituciones que de alguna manera levanten la mano y digan que aquí se puede hacer una labor. Aquí hay posibilidades de colaborar, de cooperar a través de tareas de voluntariado o a través de cumplimiento de penas de carácter restaurativo. Es decir, espacios y tareas donde sea realmente restaurativa la tarea que van a realizar en relación a la falta que pudieron cometer en algún momento. Y el hecho de que haya una asociación de federaciones deportivas que no solamente responda a esas necesidades, sino que lo haga con gusto y le encuentre los valores y la satisfacción, tiene un valor incalculable para este territorio. Porque lo más fácil sería limitarte a las tareas que tienes encomendadas de coordinación de las federaciones y sus problemas cotidianos y ya está. Eso es seguramente lo que aparece en los estatutos de esa asociación. Que se hayan abierto a hacer este tipo de tareas tiene muchísimo valor, que en nuestro entender merecía la suscripción de un convenio y la aportación de esta cantidad de 24.000 euros para hacer que esta tarea se consolide y tenga un futuro. Y aprendemos que hay que ayudar y que con la ayuda conseguimos que haya mucha gente que salga de donde no tiene que estar. Es el mejor aprendizaje que tenemos. Nuestro trabajo es constante, con muchísimo respeto. El primero que hacemos es que nadie sabe realmente, la gente que trabaja con nosotros, quiénes son los que están por temas judiciales. Y la gran satisfacción es que terminan siendo amigos de mucha gente. Vamos, creemos que hacemos un trabajo de recuperación total dentro de la sociedad. Es una satisfacción. Vamos, creemos que tenemos que hacer un trabajo de recuperación total dentro de la sociedad. Gracias.